La verdad es que bien, hemos estado trabajando fuertes, Nacho ha enfocado la primera parte de la pretemporada, hablando de lo táctico, a la parte defensiva, así es que hemos estado trabajando mucho y la parte de la competencia interna se hace buena y se hace fuerte con más compañeros que vengan de la mejor forma. No, bien, la verdad es que viene preparado, pues él me dijo no descansó tanto por el tema de la Copa América, así es que estuvo entrenando en vacaciones, así es que llegó con mucho ritmo, llegó con mucha fuerza física y ya en la parte del entendimiento de lo que nos pide Nacho, creo que agarró rápido el sistema. Es un gran jugador y cuando salen jugadores de buena calidad siempre se pesa y siempre se extraña, también llega Santa María que es un muy buen jugador seleccionado, así es que está bien complementado el equipo, vamos a trabajar para que no se extrañe su salida. Ha hecho la parte táctica muy específica, nos ha cambiado la forma de presionar, nos ha cambiado la forma en la que vamos a quitar la pelota, así es que el proceso nos costó al principio, creo que como cualquier cambio es natural y ahora con el tiempo que estamos teniendo de pretemporada seguramente vamos a llegar muy bien en la parte defensiva y como equipo para enfrentar el torneo. Creo que hay tiempo, creo que si bien todos querían como afición, nosotros también como compañeros tenerlos desde el día uno de la pretemporada, no se ha podido, pero también lo que mencionas, hay un mes, todavía hay un mes completo para que lleguen, se preparen, agarren la idea de Nacho y no haya pretextos de adaptación ni nada, inicio de torneo. Creo que estamos con muy buen tiempo para que ellos lleguen y se puedan adaptar de la mejor forma.